Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos quien compra nuestro billete compra la felicidad Con nosotros viaja un sueño y la novedad la alegría, la sorpresa y el carnaval todos juntos iremos allá todos juntos quien compra nuestro billete compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar todos juntos Música 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 ¡Gracias! 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 Lara es una chica de avMusia y hotel que hace muy bien su papel, una llorga que muestra mejor la lengua. Me tiré en sus manos, estoy arruinado Porque sin dinero no me quiere ver Vaya tranquilo, haga mejor que Lola Habe lo que quiera, soy tu perro fiel Sácame a pasear Cuando vuelvas, mene a ver mi cola Lola, 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 Lola Porque te vas, porque te vas, porque te vas Lola, 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 poquitivas, poquitivas, poquitinas, lola, 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 poquitivas, poquitinas, lola, 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 poquitivas, poquitinas, lola, lola, lola. La 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 Por que te vas Por que te vas Por que te vas Por que te vas Porque te vas, porque te vas, porque te miras Hola mi amor, yo soy el Lavo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero tenerte cerca para verte mejor Hola mi amor, yo soy el Lavo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero tenerte cerca para verte mejor Si con tus garras me quisieras tu abrazar Si con tus dientes me quisieras tu pensar Hola mi amor, yo soy el Lavo Quiero tenerte cerca para hablarte mejor Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Hola mi amor, yo soy el Lavo Quiero tenerte cerca para hablarte mejor Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero tenerte cerca para oírte mejor Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal Y lo que adoro es tu fuerza de animal Si con tus garras me quisieras pa' brotar Si con tus garras me quisieras pa' brotar Si con tus garras me quisieras tu besar Hola mi amor, yo soy el Lavo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Hola mi amor, yo soy el Lavo Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo Hola mi amor, soy yo tu Lavo Quiero bailar contigo un lindo rock and roll Yo solo quiero una noche sin final En la que ambos nos podamos devorar